Un saludo amigos en especial hoy a todos mis suscriptores y todos aquellos que nos van a sintonizar Antes de iniciar el tema les queremos pedir un favor que si nos apoyan con una suscripción Únicamente tienen que darle click a las letras rojas que dicen suscribirse Gracias amigos por suscribirse y apoyar este canal Y si más que hablar amigos corre video Imágenes impactantes, España está bajo el agua Graves inundaciones tras lluvias torrenciales en varias regiones del país español Las lluvias torrenciales afectaron este fin de semana gran parte del territorio español Incluidas las Islas Baleares provocando cortes de calles, inundaciones y llamados a permanecer en casa En la capital Madrid los servicios de emergencia y bomberos atendieron a lo largo del fin de semana 588 incidencias causadas por el fenómeno meteorológico que ha azotado la región Las impactantes imágenes de los aguaceros mostraron autopistas inundadas, fuertes ráfagas de viento Y vehículos tapados por el agua de las lluvias torrenciales Los servicios de rescate en varias ciudades del país como Castellón y Cataluña Tuvieron que socorrer a numerosas personas que se vieron afectadas mientras circulaban en pleno temporal Durante las primeras horas del lunes, los servicios de emergencia de la Comunidad de Madrid Han atendido 1.257 incidencias ocasionadas por las fuertes lluvias Y practicado numerosos rescates en viviendas y vehículos Las abundantes lluvias se deben a la dana Un fenómeno que provoca precipitaciones persistentes y generalizadas Localmente fuertes o muy fuertes Y acompañadas de tormentas en prácticamente todo el territorio A excepción de Canarias Las intensas lluvias en gran parte del territorio español Provocaron cortes de carretera Suspensión del servicio de trenes Inundaciones y llamados a permanecer en casa El Ministerio del Interior Que emitió una alerta en gran parte del territorio Alertó que podrían producirse precipitaciones intensas De más de 120 litros en 24 horas Y localmente en 12 horas El Ministerio del Interior El Ministerio del Interior Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.